Nena, nunca voy a ser un super hombre Suelen dejarme solos Estoy abriendo un mundo, mi fuego eléctrico Suelen dejarme solos ¡A ver, Tiago! ¡A ver, Tiago! ¡Si me cuento! Y eso es el camino más intenso Suelen dejarme solos ¡A ver, Tiago! Suelen dejarme solos ¡A ver, Tiago! 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 Nena, nunca voy a ser un super hombre ¿Sueles dejarme solo? ¿Sueles dejarme solo? ¿Sueles dejarme solo?